Hola amigos, bienvenidos a un video más. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariela y si es tu primera vez visitando mi canal, te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas, que le des like al video si te gusta. En el video de hoy te voy a estar mostrando como organizo el área de mi esposo, porque normalmente siempre organizamos el área de las mujeres y dejamos a los hombres por fuera, pero en esta ocasión vamos a organizar su área, te voy a enseñar los métodos que funcionan para nosotros, porque la idea de este video es enseñarte como tener un closet más limpio, más organizado, un closet que se vea más ligero, no sobrecargado, así que espero que este video te guste y si es así no olvides regalarle like, así que sin más probamos lo comencemos el video. Así que tip número uno para mantener un closet más organizado, lo primero que hay que hacer es eliminar lo innecesario, cosas que ya no funcionan para nosotros, cosas que ya no usamos porque simplemente no nos queda o ya no nos gustan. Una vez que hemos sacado todo lo que ya no nos quedó, no funcione para nosotros o simplemente ya no lo usas, pero si tienes demasiada ropa y no sabes cómo separarla, te aconsejo que utilices lo que son canastas o bolsas de basura, pues con lo que tengas a mano puedes trabajar, simplemente necesitarás tres canastas o cuatro, eso ya depende de ti, una canasta para vender, una canasta para donar, una canasta para botar lo que simplemente ya no se necesita y la cuarta canasta sería cuando tengas una duda de no saber si te quieres quedar con esa prenda o no, al final que tengas todo organizado, regresas por esa canasta y si todavía tienes la duda, guarda esa canasta en algún lugar de tu casa, dale un término de tiempo a esa canasta y si tú no usas esa ropa en un mes o dos meses, significa que esa ropa ya no la necesitas. El segundo consejo que te doy es utilizar lo que son ganchos del mismo color, yo estoy utilizando estos que son súper económicos, yo los compré en Walmart, pero si quieres invertir en algo que te dure por muchos años, puedes comprarlos en Amazon, también en Walmart tienen unos, pero estos son los más económicos, yo nunca he tenido problemas con estos y me gustan porque son blancos, trata que sean del mismo color, ¿por qué? porque esto va a ayudar a que tu closet se vea más organizado, más limpio, aparte cuando tienes ganchos de un mismo color, todo se ve más centrado, cuando tienes ganchos de muchos colores, como que todo se pierde y eso hace que el closet se vea más desorganizado. Tip número 3 es ordenar tu ropa por color, tamaño o forma, en este caso la única ropa que yo ordeno por color es la ropa del trabajo de mi esposo, ¿por qué? porque tiene el mismo, tiene la misma forma, el mismo tamaño e incluso las corbatas también, ya que son todas del mismo tamaño, las ordeno por color, pero la ropa del diario lo que hago es separarlas por tamaños, manga larga, manga corta, camisas con cuello, sin cuello, pantalones, porque se me hace más fácil, yo no ordeno por color, simplemente las camisas que sean del mismo, de la misma forma o del mismo tamaño como la ropa del trabajo de mi esposo. Tip número 4 es utilizar organizadores, estos yo los compro en la tienda de Ikea y vienen de diferentes tamaños, creo que es un estuche de 6 si no me equivoco, son súper económicos y me encantan porque son súper prácticos, estos los utilizo para guardar lo que son camisas, calcetines, pantalones e incluso estos los utilicé en un video, la vez pasada que me fui de viaje, era la primera vez que estaba experimentando ese tipo de organización para mis maletas, se los juro que es la mejor que he utilizado hasta este momento, yo sé que tienen como bolsas especiales para viajar, pero en este caso yo quise utilizar esta porque quería saber que tanto funcionaban, me encantaron, si no han visto ese video se los voy a dejar en la cajita de descripción para que lo vayan a ver, son súper prácticas, de verdad, esta es la mejor compra que pueden hacer, yo los compré aquí a súper económicas, creo que me costaron como 6 dólares y era un estuche de 6 o 8, vienen de diferentes tamaños, este es el tamaño pequeño y este es el tamaño grande, el resto los estoy utilizando, también puedo utilizar este tipo de organizadores, este yo lo compré en un grupo de Facebook y simplemente pagué 50 centavos y estos son súper prácticos porque tú le haces el tamaño que tú necesites para tu gaveta, yo hice estos tamaños porque los iba a necesitar para una de las gavetas, les quiero mostrar, ven, ven, entonces ustedes lo que hacen es ir formando la forma que necesitas para tu gaveta, esto lo pueden utilizar también para la cocina. Tip número 5 es saber doblar tu ropa, ir experimentando qué método funciona más, si la ropa es muy delgada yo lo que hago es enrollarla. Y así es como queda la ropa enrollada, estas son unas calzonetas y camisas de playa así que son súper delgaditas pero también enrollo unas calzonetas que son más gruesas porque siento que de esta manera caben perfectamente en estas gavetas ya que mis gavetas son súper pequeñas. Y lo mismo hago con las corbatas, simplemente las doblo por mitad y las voy enrollando, creo que esta es la mejor manera para mantener tus corbatas bien bonitas porque antes lo que hacíamos era ponerlas en un gancho y siempre le quedaba la marca del gancho, aparte cada vez que mi esposo iba a sacar una se caían todas, así que este sistema es lo mejor que hemos encontrado para mantener las corbatas. Con la camisa blanca lo que hago es doblarla, luego la doblas normalmente, este es esto y por último yo le hago aquí, luego un doblez y así es como me queda. Anteriormente yo lo que hacía era doblarlo de la misma manera, enrollarlo, pero me fui dando cuenta que a la hora de enrollarlo me quedaba muy ancho, así que me abarcaba mucho espacio hacerlo pero ancho y si lo ponía hacia arriba me abarcaba mucho espacio hacia arriba, así que prefiero hacerlo de esta manera que es un cuadrito y luego haces esto y me abarca menos espacio, porque aparte mi gavetas son súper pequeñas. Como yo dobló los calcetines de mi esposo, pues fácilmente tengo la pareja, lo doblo por mitad y por último lo doy a otro cuadro y me queda de esta manera, me queda súper corto y aparte me queda muy delgado, así que prefiero hacerlo de esta manera, porque antes, y esto yo lo aprendí con mi esposo, porque antes lo que yo hacía era, les voy a mostrar con los calcetines blancos, antes yo lo hacía de esta manera, así que me quedaba un estilo como de pelota, pero mi esposo me decía que de esta manera los calcetines se estiraban, así que ahora lo que hago es doblarlo, aparte he aprendido que doblándolo me abarca menos espacio y me ajusta, porque a la hora que tú haces esta forma, vas poniéndolos todos y se hace mucho bulto y hay espacios que quedan vacíos que no se van llenando, mientras que si los doblas, pues es más fácil de que vayas recuperando todo el espacio, porque uno va tras otro, va tras otro, va tras otro, así que esta es la mejor manera que yo he encontrado para doblar calcetines. Ok, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho, invita a tu familia de amistades y si no me sigues en mis redes sociales, te invito a que lo hagas, en Facebook me vas a encontrar como Mariela y Saula, en Snapchat Mariela y Saula, en Instagram Mariela quien bajo y Saula, así que muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana con un video más, bye. Bye. Chau. Chau. Chau.